Con dos años de vida en la escena musical, la banda de Rock Railroad será la encargada de abrir el último concierto de Aerosmith en la Ciudad de México el próximo jueves 27 de octubre. Nos empezamos como contactando a gente de la Arena Ciudad de México, ahí nos mandaban con otro chavo y con otro chavo, que no nos podían atender, buscábamos con otro, hasta que en algún momento llegué con una persona que nos dijo, pues mira, si mandas el press kit a tal lugar, hay una posibilidad. Esta persona nos recibió muy amablemente, le gustó la música, se puso la camiseta y me dijo, pues sí, te voy a conseguir para tus eventos de la Arena Ciudad de México, ¿no? Y pues yo le dije así como muy, ahora sí que muy chiquito, ¿no? Pues es que yo no quiero cualquier evento, yo quiero ver la Aerosmith. La agrupación mexicana ya lanzó su primer disco llamado The Rise of the Hermit, cuyo tema se basa en el ermitaño de las cartas del tarot, un personaje sabio que confía en sus fortalezas y debilidades para lograr lo que se proponga. Actualmente ya cuenta con un primer sencillo titulado, Girl, Let Me Love You. El ermitaño va a ser el tema central de una trilogía de discos, la cual es la primera, que es el Rise of the Hermit, o sea, el camino al ermitaño o los comienzos del ermitaño, pues lo que busco es hacer como una especie de historia para la cual el ermitaño debió atravesar problemas de su adolescencia, ¿no? Para finalmente llegar a un estado de, digamos, iluminación. Con un sonido que fusiona el group del rock and roll de los 70s y la agresividad del heavy metal ochentero, Railroad es consciente de los diversos matices tanto positivos como negativos que implica una carrera dentro de la música. El conjunto fundado en 2014, integrado por Oscar, voz y guitarra, Rodrigo Esquivel detrás de la batería, Santiago Márquez en el bajo y Héctor Fernández con la guitarra rítmica, planea lanzar dos álbumes más basados en el resto de las cartas del tarot. Con información de Laza Ramos y Raúl Pérez, Notimex.